¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Me voy a echar un poco asparas para que me pueda ver mejor Y bueno, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el título del día de hoy les traigo otra máscara de pestañas Ustedes saben, a mí en este canal me gusta probar muchísimas máscaras de pestañas Les voy a dejar abajo algunas de las que ya he probado Y quiero hoy mostrarles esta que se llama Goat Big or Goat Home De la marca Cath Bondi Esta en concreto no la compré yo Yo la recibí por una página a la que estoy suscrita que se llama Octoli Antes que nada hago un paréntesis No me están pagando por hacer este video No me mandaron el producto para hacer el video Pero yo estaba suscrita a esa página Y me llegó por correo una información de si quería recibir esta máscara de pestañas Probarla y pues hacer mi reseña escrita Yo dije, ¿por qué no? ¿verdad? Me gusta el maquillaje Y la pedí aproximadamente hace como unos dos semanas, tres semanas Pero ustedes saben, estamos en el tiempo de coronavirus y todo esto Se alargó mucho tiempo Hoy tuve que ir al post a buscar otro paquete Y vi que estaba este ahí No me había llegado ninguna notificación de que estaba otro paquete Pero menos mal que lo pude ver y lo probé hoy Ya lo he probado así que ya tengo una opinión de esta máscara de pestañas Pero les quiero decirles a ustedes, mostrarles o decirles cuál es mi opinión Me hago bolas Bueno, esta máscara de pestañas en concreto promete aquí en la cajita Yo les estuve mostrando Dice que promete un extremo volumen Es básicamente lo que promete Y también promete que volumen, no alargamiento pero volumen Sin hacerse esos grumitos Que a mí en lo personal es los grumos Los grumos son los que menos me gustan en las pestañas Me gustan las pestañas súper abiertas Si ustedes han visto mis otros tutoriales o mis otras reseñas Saben que a mí mi máscara de pestañas favorita es la que alarga y separa las pestañas Ese es el tipo que a mí me gusta Pero por qué no, una vez de vez en cuando darle volumen a nuestras pestañas Pues no está nada mal Así que pues, y más si es gratis Bueno, decidí probarla No dice si es waterproof o no Pero ya les voy a decir más adelante Si es a prueba de agua o resistente al agua o si no Y bueno, vamos a comenzar con la aplicación Esta es la primera capita Vamos a aplicar un poco abajo también Vamos a aplicar una segunda capa Ahí está con una segunda capa Y bueno, por qué no, una tercera capita Nunca está de más Y bueno, esta es con la tercera capa Y bueno, mis amores Ya me apliqué también en la otra pestaña Me apliqué tres capas en cada parte de mis pestañas Me tengo que ver con el espejito Yo la verdad estoy súper impresionada Con esta máscara de pestañas Porque las máscaras de pestañas normalmente que prometen mucho volumen Tienden a dejar las pestañas súper pegachentas, grumosas Y yo eso lo odio, de verdad que eso es lo que peor me va en pestañas No me gusta Y este en consecuencia a lo que dice Si deja las pestañas separaditas No es así como que solamente un común Una máscara de pestañas que promete solo alargamiento No, pero sí Si las deja súper separaditas Es decir que la primera es que la probé Porque esta es la segunda El primer ojito cuando empecé a aplicarlo No sé si fue por la técnica o qué Si se me empezaron a juntar las pestañas Porque ustedes saben Yo utilizo una La técnica que yo utilizo siempre es como ir peinando Poquito a poquito Y a veces voy zigzagueando Voy peinando, zigzagueando Y a veces la uso así paradita Para los lados Porque trato de que las pestañas no se me peguen Porque ya saben Ya se los repetí No me gusta Pero bueno Ustedes pueden aplicarla como ustedes Ustedes quieran Pero tengan eso en cuenta Que puede Depende también como la aplique Siento que también influye mucho En si se te van a pegar mucho o no Como pueden ver Da bastante volumen Yo no tengo problemas De que mis pestañas se caigan Ni nada Yo no las enchino O las en grifo Como muchas personas Así que pues Si tú lo haces Pues hazlo antes de aplicártela Pero la El volumen es súper bueno Además el color es bastante intenso No sé Siento que hace Hace mucho No probaba una máscara de pestañas De este estilo Que promete volumen Que fuera tan como Contundente Podría decir la palabra Me gustó Me gustó No es porque la recibí gratis Porque a la larga No estoy obligada Para nada A mentirles Y no es mi intención Mi intención aquí Es que ustedes sepan De mi boca Los productos que yo pruebo Si me gustan o no Si invierten o no En ellos Si ustedes lo pudieran conseguir Claro Así gratis Métanse a la página De esa de pronto En su país Puedan obtener también Un así O si alguna vez Pueden comprarla en pruebita Pues comprarla en pruebita Y la utilizan A ver si a ustedes les gusta Porque no a todos Nos gustan las máscaras de pestañas Igual hay unas Que les gusta más el volumen Otras más el alargamiento Otras simplemente Un poco de color Mejor dicho Hay de todos Lo que el olor Que tiene la máscara Es un olor Súper extraño Me podría decir Que es como un olor A veces siento Que es como a nueces A veces siento Que es como aceite Pero me puse a investigar Y resulta que Esta máscara de pestañas Es obviamente Vegana Como la línea Toda de Kat Von D Es una marca Cool, Too Free Y vegana Y esta máscara Está hecha Con productos De aceites Como aceites esenciales Algunos aceites Entonces Creo que eso es El motivo Por el que huele De esta forma No es resistente Al agua No es a prueba de agua Porque como verán En un clip Que les voy a poner A continuación Yo me bañé Con la máscara de pestañas Puesta Y cuando salí Ya no tenía Absolutamente nada Entonces Y no es que me tallé Los ojos Para nada Simplemente me bañé Normal Me lavé mi cabello Pero el rostro Siempre yo lo lavo Aparte Bueno Me quité ya Me acabo de bañar Pero no me he quitado Maquillaje O sea Me bañé solamente Y solo quería que vieran Que la máscara Obviamente no es A prueba de agua Se fue ya Obviamente tengo que Retirar con maquillaje Con mi desmaquillante Pero sí Ahí está Sin embargo La máscara sí me gustó Me gusta como me dejan Los ojos O sea Las pestañas Súper Así abiertas Bonitas Como me gustan Muy recomendada Así que sí Esa fue mi opinión Espero que el video Les haya gustado Esta reseña también Pásense por mis otras reseñas Para ver si ustedes Están buscando alguna Máscara de pestañas Por ahí Pues tengan varias opciones Donde escoger Así que yo me despido Les mando un beso Les deseo un lindo día Y nos vemos en el siguiente Recuerda que videos Tienen en este canal Todos los domingos Y todos los miércoles Hasta la próxima Mis amores Tschüss